oye oye tranquilo me acabé y que tú no le quieres dar comida a la coneja porque yo te dije a ti que le dieras comida y tú no le echas comida porque nada más yo le doy comida a los chiquitos como los chiquitos, tiene que dar a las grandes también le mando a los chiquitos que tengan comida o si yo le tengo miedo a ella oye, pero ustedes no tienen que tener miedo a ella, soy yo ustedes tienen que respetar, vais a depolar fresco, no me da comida a la coneja tranquila ya tú supiste ahora el hermano de papito está enamorando que esto y que el otro pero él piensa que yo le voy a hacer caso a ese trapo enano él está puesto para mí también ah, pero así es que él anda pero tú verás es lo que tiene que hacer y clase no estar ahí metiéndose en lo que no le importa ay, pero déjame llegar yo te gustó como yo te bailé no, no me gustó así que rueda por ahí yo tengo mi nombre ay, acuérdate yo soy el probando y barrio tú eres así con los varones tú eres así con los varones pero... y tú que te voy a quillar ay, quillar con el trapo de enano ese quiere que uno le dé amor obligado oye, a mí me tiene maquilla que tú oye, a mí me tiene maquilla que tú porque él quiere que yo me deje de Bayron y quiere que yo esté con él obligado ese muchacho vuelve a cualquiera loco y piensas que es Dios es Dios pero está bien, nos vemos que tengo que hacer algo está bien oye, no te quiero decir que es de ninguna mujer está bien, León ya la gente no me están respetando vamos oye, voy allí y el que encuentre las dos tengan problemas conmigo mira, me loco, tú lo que me tienes cansame méteme di ahí a mí ya no te voy a dar amores y ruedos durísimos ni yo tampoco esa, eso a mí que me importa como pude esa, esa y también, no tome lástima ruedos durísimos nos encontramos con el trapo de enano de papito ay Dios mío, hijo de a toda la gente ya lo saben que es rica que quiere poner regla en el bar pero sabe sí, que es que estaba enamorado de mí ay no, mejor Amelia, vámonos ay sí, vámonos y big y no 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 Me he visto en bajas de loqueta de granao. Se lo que se siente vivir la vida burlao. Alta gama, nuevo rico. Regal champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico. Estaba el soluciente, que ya lo fue tequilao, próximo. Mucho gusto, mami, siente. El gay, la manguera, la cizalla. Regal champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico. Regal champaña, mucho marico. No se calla, me vacía por la que quiera. No se que un mamá siga allá donde yo pongo mi leche. Tiro al blanco, no se falla. Nuevo rico, regal champaña. Lo que viene pa' algo, lo que hermana. Le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana. Al cuatro le queda corto, del ochenta y nueve afana. El trechito lo tenía y todo. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Regal champaña, no pregunta. En cuanto tú me lo mama, yo poniendo el huevo y la sanguaba. Alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, a traigan champaña y mucho marico. No te puedo dar la luz que operas con los Federico. Un jerarca. No te voy a pagar los de tu vida. En cuanto tú me lo mama, yo poniendo el huevo y la sanguaba. No te voy a pagar los de tu vida. En cuanto tú me lo mama.